Amigos y amigas, después de pedírmelo insistentemente, todos los días, uno tras otro, Paul, 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 sube Farmix Simulator, Paul, Farmix Simulator, 2022 acaba de volver el mejor empresario del mundo, estamos de vuelta, y además, vamos a estrenar nueva granja, sí, sí, la anterior la dejamos, ¿por qué? Porque han metido un, vamos a poner el nivel de dificultad medio, un mapa nuevo que se llama Silver Run Forest con la actualización platino, así que vamos pa'lante sin mirar atrás, iniciamos nueva aventura en Silver Run Forest, que os digo una cosa, no sé cuántos capítulos va a durar, no sé cuándo me voy a cansar, no sé lo que voy a hacer, no tengo ni idea de más, me he olvidado de muchas cosas, pero un empresario de verdad nunca se olvida de la gente que lo apoya, y por deciros que hemos llegado a 600.000 suscriptores en Paulman, es una barbaridad, vamos a por el millón, agradeceros a todos que estéis aquí conmigo, que estéis en cada directo, en cada vídeo comentando, dando like, la verdad, os quiero mucho y esto es un viaje que solo acaba de empezar, vamos a ir a por el millón y luego a por más. Y hoy vamos a conquistar Silver Run Forest, ya no es Erlengrad, ya es Silver Run Forest, no tengo ni idea, han metido un montón de historias, un montón de vehículos, una marca nueva, Volvo, han metido nuevas cosas en el juego, han metido historias, y aquí se toca mucho el tema de cortar árboles y de todas esas movidas que os gustan tanto, así que a ver si carga de una vez, porque llevamos 7 años aquí, podéis aprovechar para dar like, suscribiros y activar la campanita. Pues ya estamos, iniciamos partida, uy, nos tenemos que crear un personaje nuevo, claro, es una granja nueva, pues tenemos que crear un personaje nuevo, básicamente pues, tampoco me voy a estar mucho rato aquí, vamos a intentar hacer algo que se asemeje un poco, yo que sé, a mí, es que, que he peinado, yo no llevo este peinado, tíos, yo que sé, este sí que llevaré en unos años, este sí que llevaré en unos años, o este, yo que sé, me pongo este, ¿vale? Vamos a seleccionar el color, color negro, y barba, pues vamos a poner un poquito de barba, bueno, esto se parece a mí, lo que yo os digo también, ¿eh? Bigotito y, uh, aquí tenemos movidas, ¿eh? Claro, eh, atuendos de marca, no sé qué. ¿Alguna gorra? Voy a ir así, voy a ir así. Guantes, eh, guantes siempre, siempre tenemos que llevar guantes, chicos, es imprescindible para nuestro trabajo. Y gafas, pues... Te parezco un francés, tío. Así, así. Vale, el gorro lo voy a cambiar, no me gusta ser francés. En los franceses nos tienen manía. Así, así, vamos refacheritos, así, perfecto, lo tenemos. Digo, no me gusta ser francés, ahora es cuando, pues yo qué sé, me caso con una francesa, ¿no? ¡Confirmamos! ¡Lo tenemos listo! ¡Bienvenidos a Silver Run Forest, amigos! Se está cargando Belagazo, Belagazo me está dando. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo un millón y medio. ¡Uf, uf, uf! Vale, me está cargando todo el mapa. Hay un pequeño problema y es que... ¡Dios, chaval! ¡Dios! ¿Dónde me ubico? Hay solo tres campos. ¡Carayo! ¡Carayo! Tengo un... ¡Ah, que tengo una máquina nueva! Tengo una ma... Pozo de mina, trituradora de escombros. Vale, vamos a mirar un poquito. Granja rural. Granja rural sud. Vale, un montacargas, serrería, alquilar tren. Bueno, como veis, esto está bastante astillero. Han metido para construir un barco. Está bastante enfocado, sobre todo, al tema de la madera, ¿vale? Han metido que podemos construir una montaña rusa. Yo, de verdad, estoy flipando. Tienda de vehículos, estación de gas, fábrica de barriles, fábrica de accesorios de arte, fábrica de Texas, fábrica de accesorios para mascotas, palé de pavimentos, alquilar tren, bomberos, Sunnyside, café, vintage clothes, tornero de madera, fábrica de muebles y hotel. Por aquí tenemos gasolineras, ¿vale? Viejas herrería, almacén de contenedores y Elm Creek. Por cierto, creo que están los mapas algunos, sí, están entrelazados. Vale, bueno, vamos a hacernos un TP aquí. No sé por qué me va... Bueno, me va lagado porque acaba de cargar, supongo, ¿no? Esto es mío. Me va bastante lagado. Supongo que será... Sí, porque está cargando la zona. Vale, esto es mío. ¿Esto para qué sirve? Claro, es que ahora estoy aquí de nuevas, que no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y tenemos un problema porque me acabo de hacer TP. Donde estaba era una buena zona para establecernos, ¿no? El problema es que, claro, yo no tengo ninguna tierra comprada, ¿no? Debería comprar, por ejemplo, la 32, que vale 25.000 pavos. Vale, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a ir a la tienda de vehículos. Vamos a alquilar un coche. ¿Qué hago? ¿Lo alquilo o lo compro? Bueno, este es el pueblecillo nuevo, ¿eh? Vale, esto va bastante lagado, pero es porque creo, por lo que os digo, ¿eh? Vale, vamos a entrar aquí. Y aquí ahora tenemos nuevos vehículos y nuevas historias, ¿vale? Esto es lo de los mods, vehículos alquilados, venta de vehículos usados. Y han metido una marca nueva que es Volvo. Claro, pero Volvo estará, supongo, que sobre todo en camiones, ¿no? Man, Volvo. Estos camiones son nuevos, ¿eh? De hecho, esto lo tengo en el Eurotrack. Vale, vamos a alquilar un coche. Vamos a dar una vuelta por el mapa. Bueno, vamos a... Bueno, es que podríamos comprar un coche, ¿no? Voy a comprar un coche. Voy a comprar este. Me la juego, chicos. Me la voy a jugar y me voy a comprar un coche, todo negro. All black, como a mí me gusta. Configuración de ruedas. Ah, estos son las llantas. Va, me gustan más estas. Vale, nuestra primera compra. Un coche. 47.000 pavos. Muy bien. Vamos ahora a por... Vamos ahora a por... A visitar esta zona, supongo, ¿no? A ver, es que... Sí, ¿no? A ver, ¿esta cuánto vale? Esto vale 234.000 pavos. Claro. Aquí tira mucho el tema de la madera, ¿eh? Y el tema de la madera me vais a tener que ayudar. Porque yo de madera voy bastante perdido. Yo creo... Que una zona buena... Sería... El 32, tío. Es que es donde me ha spawneado. Y es donde yo creo que... Que puede estar todo bien. Vale, a ver si deja de darme lagazos. Sinceramente, porque es un poco incómodo. Antes hablo... Es que le he cambiado la cámara. Acordaos de cuando le cambiaba la cámara. La cosa iba mal. Esto va a estar así todo el día. De mal optimizado. Farming Simulator. Porque cuando jugábamos hace tiempo... No iba tan mal optimizado. No sé si será la primera vez que me carga el mapa. Pero es que sinceramente... Esto va... Va bastante mal, ¿eh? Vale, la nueva tierra... Vale, creo que tenía que entrar desde atrás. Pero creo que por aquí empalma el camino. Madre mía, cada vez que cambio de cámara... De verdad, ¿eh? Que es esta mala optimizada, tío. Vale. Ya estáis viendo que va a ir mucho por caminos esto, ¿eh? Bien, bien. Esta creo que es la entrada a nuestra nueva zona. Uy, me recuerda mucho esto. A la fiebre del oro, tío. Lo que hacían en Discovery Max. A Gold Rush, ¿eh? Qué guapo, tío. Vaya feelings más guapos, ¿no? Me gusta que hayan metido... Un nuevo mapa y nuevas historias para hacer aquí, ¿eh? Vale. Esta puede ser una buena zona, ¿no? Vamos a echar un vistazo. A ver qué nos dice esto. A ver. ¿Qué dice esto? Misiones nuevas. Hay un nuevo tipo de encargo disponible. Retirar madera muerta. El dueño del bosque te contratará para que tales los árboles muertos de sus tierras. Cuando aceptes el encargo, se resaltará una zona en el mapa en la que encontrarás dichos árboles. Que estarán marcados con exclamación. Para ayudarte a identificar... Son las misiones de transporte. Te han contratado para transportar árboles de la serrería del sur. Por último, hay misiones de eliminación de rocas. ¡Oh, qué guapo! ¡Eliminación de rocas! Vale. ¡Qué bonito, tú! Vale. Pues vamos a comprar esta zona del mapa que es realmente... Os digo la verdad. No sé si es necesario, ¿vale? ¿Dónde está el mapa? Aquí. Pero tendremos que tener alguna tierra que sea nuestra, ¿no? Además, tampoco es muy caro, ¿vale? 25.000 pavos. Compramos. Sí. Compramos. Adelante. Tenemos la primera tierra. Vale. Compra de tierra. Aquí vamos a evitar... Vamos a evitar comprar lo que hicimos en la otra que fue, la verdad, que un desastre. Y me refiero a lo de, sobre todo, comprar un... Compré una casa. Compré un hotel. Eso fue una barbaridad. No hace falta comprar esa casa tan grande porque simplemente, pues, podemos... Invierno, virutas, tal cual. Podemos pasar con una casita pequeña. Estoy intentando hacer un poco de construcción. Aquí está. Estoy intentando hacer tiempo porque no me acuerdo de nada. A ver. Tenemos que comprar casas de granja. ¡Uy! 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 ¡Casitas nuevas! Esto me gusta muchísimo. ¡Oh! Podemos vivir en un autobús viejo, tío. Pero, a ver. Yo creo que... De todo lo que llevamos ya en nuestras espaldas de empresarios modelos top, podemos permitirnos una casita buena, ¿no? Son 100.000 pavos de casa, ¿eh? A ver, os digo. Pero, tíos. Es una casa que tenemos que comprar, ¿eh? No hay discusión, ¿eh? Esta casa la tenemos que comprar. Y la voy a meter... Aquí. De hecho, yo creo que aquí queda, pero que de lujo, además, ¿eh? Mira, mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Mira, mirad qué bonito, ¿eh? Uf, pero hay un problema. Ah, se supone que... Si yo la meto aquí... Vale, se elimina toda la vegetación. Tenemos casa. 100.000 pavos. Pues acabo literalmente de decir... No voy a cometer el mismo error que cometí en Erlengrad. No voy a comprarme una casa de 400.000 pavos. Y me compro una casa de 100.000. Bueno, hemos rebajado 400.000 pavos. Y no puedo entrar. O sea, solamente desde... Para acabar la partida, ¿no? Desde fuera. ¿Puedo tirar para atrás? Ya me han timado. Bueno, no pasa nada. Es una inversión que recuperaremos, oye. Entonces, empresario... Bueno, empresario que se precie y tiene buena casa para traer, pues, buena familia. Y bueno, tenemos que traer a sus mocitas. Vale, ¿y ahora cómo procedemos? A ver, porque aquí hay misiones, ¿verdad? Cosechar, cosechar. Madera muerta. Podríamos hacerlo de la madera muerta. En esta zona hay mucha madera muerta. Ayuda al dueño a talar los árboles muertos. Vale, vamos a hacer esta misión. Aceptar contrato. Yo estoy esperando, sobre todo, a que me digáis... Tal a 12 árboles marcados. ¿Qué hacer? ¿Vale? Porque voy muy perdido y sé que vosotros sois unos cracks. Vale, tenemos que ir aquí abajo. Muy bien. Suerte que nos hemos comprado nuestra primera... Pickup, la cual vamos a utilizar consecuentemente. Vale, tenemos nuestra casa, tenemos nuestra Pickup, estamos preparados y volvemos al farming. Estoy hasta un poco emocionado, os lo digo en serio. Es un juego que me gustó mucho, pero me acabé desmotivando de traerlo porque no había contenido nuevo. Y afortunadamente ahora tenemos esta expansión Platinum, la cual vamos a aprovechar encarecidamente. Vale, vamos a frenar aquí. De momento no he visto... Sí, ahí hay un árbol que hay que cortar, ¿no? A ver, porque este tiene una marca, efectivamente. Este lo tenemos que cortar. Vamos. ¿Cómo lo corto? Ah, sí. Vamos a cortarlo por aquí. Cortando madera muerta. Ahí estamos. Uno fuera. Vaya, hombre. Me cae encima del coche. A ver, lo de la misión. Vale. Ya he cortado uno. Bien. Este también hay que cortarlo. Este no hay que cortarlo. Vale. Vamos a hacer una cosa porque si no... Me voy a poder ir de aquí. Uf. 160 kilos. Claro, esto ahora no lo puedo mover con la mano. Una pregunta, chicos. Cuando yo acabo de hacer la misión de cortar el árbol... Hostia, soy super saiyan, ¿no? Un poco. Cuando termino se supone que los árboles vendrán a llevárselos, ¿no? Porque si no estoy apañado. Hostia, ¿os imagináis esto de noche? Da un poco de mal rollo incluso, ¿no? Vale, estoy dentro de la zona. Voy a ir andando. Vamos a cortar todos los árboles de madera muerta. Estos son los que están más jodidos, ¿no? Pero como puedo yo ver por aquí, no hay ninguno marcado, tío. O sea, ¿tengo solo que cortar los árboles marcados? Pero solo me han marcado uno. Y si yo corto un árbol de estos, ¿qué? ¿Me penalizan? Es que no está claro esto. Me han dicho que solo corte los que están marcados, ¿no? Pero no hay ninguno marcado, tío. Entonces, ¿qué? No hay ninguno marcado. Corto lo que yo quiera. Ah, este sí que está marcado. Vale, vale. Vale, o sea, vamos a tener que buscar una aguja en un pajar, ¿no? Por lo que estoy viendo. Muy bien. O ya van dos. 23 metros de árbol. ¡Árbol va! Vale. Vamos a seguir. Aquí hay otro. Pasa el tren. Aquí hay otro marcado. Juegazo Farming Simulator, ¿eh? Si queréis que sigamos con la serie, reventad el botón a likes, chicos. El vídeo a likes. Vale, ¿qué más? Hay otro más por aquí. Este no. Este tampoco. Esto está fuera de la zona. Vale. Una bonita casita hay aquí. Nada por aquí. Nada por allá. Aquí hay otro. Perfecto. Lo voy a intentar cortar hacia adentro. ¿Vale? Rollo así. A ver si se cae para adentro y no para el camino. Bueno, se ha caído para el lado. ¿Vale? Creo que van tres, ¿no? O cuatro. Vale, aquí hay otro. A ver si lo puedo enfocar para que caiga para adelante. Vale. Cae hacia allí. Muy bien. Arbol va. Hay que seguir buscando porque, sinceramente... ¿Cuánto? 41% de completado el contrato, ¿eh? Vale. Eh... Yo no he visto más marcados. Hostia, estaba bastante guapo. Esto es bastante... Bastante ambiente de bosque. Está bastante bien hecho, ¿eh? Vale. Por aquí habrá alguno. A ver, hay que darse un poco de... Hay que abrir un poco los ojos. Por aquí, de momento, cero. Es que estoy escuchando sonidos, tío. Y ya me estoy cagando. ¿Dónde estoy? ¿En el farming o en el Slenderman? Vale. ¿Este qué? Este hay que cortarlo. Perfecto. Ahí va. Otro para abajo. Vale. Venga, ¿qué más? Me ha gastado 200.000 pavos en tierras, en coches y en casas, ¿eh? De lujo. Me acabo de gastar todo el partner. Bonito lago, la verdad. Pero yo no veo más árboles que tenga que cortar. Estoy un poco rayado, ¿eh? Este también, ¿vale? Poco a poco van saliendo, ¿eh? Esto debería caer hacia la izquierda, se supone, ¿no? Vale, entonces, si quiero que caiga hacia el otro lado, tengo que hacerlo así. Se supone que sí, ¿no? Por suerte... Por suerte, la motosierra no gasta combustible, porque si no, estaríamos jodidos también. ¿Algún otro por aquí? Por aquí no había ningún otro para cortar, ¿no? Es que hay tanta arbusto y tanta maleza que cuesta un poco de ver. Estos de aquí... ¿Cuántos me faltan? Faltan cuatro árboles. Aquí hay otro, ¿vale? Y ahí hay otro, ¿vale? Vale, vale, los tenemos. Nos faltarán dos, ¿eh? Nos faltarán dos más. Otro fuera. Aquí hay otro. Me faltan dos. Y tenemos el primer contrato de madera completado. Me gusta, ¿eh? Que esté bastante relacionado con la madera, porque... Creo que es lo que menos he explotado del farming. Y creo que es lo que puede ser bastante divertido también. De hecho, luego he visto que hay como tirolinas para... Para subir y bajar madera. Que es que... Tíos, de verdad. Esto yo también lo vi en Discovery Max. En una serie de gente que cortaba madera y la subían y la bajaban en tirolinas. Está bastante entretenido. Me falta uno, ¿eh? Y ahora llegamos al punto de buscar la aguja en el pajar. ¿Por qué digo eso? Porque me falta uno. Y vete tú a saber dónde está el uno que me falta, ¿eh? Vete tú a saber dónde está el árbol que me falta cortar. A ver. ¿Será este? No lo creo. Negativo. ¡Uy! ¡Un cervatillo! ¡Qué bonito! Hay animalillos también por ahí. Muy bien. Sí, sí. Pero yo sigo yo aquí buscando el árbol y no lo encuentro, chicos. Llevo como 10 horas, ¿eh? De verdad. Sin exagerar. Y no hay manera de encontrar el árbol que me falta. Madre mía, tío. Vale. Lo acabo de encontrar, chicos. Madre mía. Claro, igual si miraba hacia arriba, cambiaba, ¿no? Y no tenía vegetación. Bueno, porque soy un poco burro, pues no lo he hecho. ¡El último! Comenzamos el contrato, chavales. Vamos a ver qué nos dan ahora a continuación. Para más o menos saber cómo hay que ir haciendo todo aquí. Contrato de madera de granja 36 finalizado. De lujo. ¿Y ahora qué? Recompensa. Lo conseguimos. Y perfecto. Vale. No hay más contratos. No hay más contratos que hacer. Pero, claro. Aquí lo guapo será... Vamos a mirar a ver cómo está el tema de los precios, ¿vale? Sobre todo de la parte de... Mirad. Es que aquí va bastante lo de los muebles. Entonces, para hacer muebles, ¿qué hay que hacer? Pared prefabricada. Aquí va todo esto, ¿eh? Armario, tal cual. Casa de pájaros. Caseta de perros. Lo más caro son las paredes prefabricadas. Pero las tablas largas van muy bien de precio. Molinillo de pimienta. Mineral de hierro. Mineral de hierro. Viga. Vale. Más o menos. Árbol para gatos. Claro. Aquí todo va relacionado con la madera. Vale. Pues entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer son tablas. Y tablas largas. Que eso no sé dónde se hará. Ni sé cómo se hará. Es muy probable que haya aquí tutoriales, ¿verdad? Misiones nuevas. Martillo hidráulico. ¿Vale? Pozo de mina. El pozo de mina te ayudará a expandir tu cadena de producción. Al abastecer de agua y madera al pozo de la mina, podrás producir mineral de hierro y piedra. Vale. Astillero. Dos construcciones más para tu disfrute. No se pueden comprar, pero sí puedes entregar los recursos necesarios y cobrar. El astillero requiere vigas, tablas de madera, baldosas, metal, tela. Ok. Montaña rusa, chaval. Serrerías. Esto es lo que nos interesa. Los árboles talados. Los puedes meter aquí en el agua para vendérselos a las herrerías. Si miden menos de 1,50 se transformarán en virutas. Si las herrerías de tu propiedad también puedes usarla como punto de producción. Echa ramas y árboles en esta máquina para producir más virutas. O la serrería del sur no la puede comprar nadie. Vale. Iconos de la tienda, longitud de maderero. Esto es todo lo nuevo, ¿eh? Que han metido. ¿Vale? Spray marcador. Pinta el bosque. Ahora cuentas con una útil herramienta para decidir qué árboles quieres instalar y cuáles quieres preservar. Puedes marcar los árboles con sprays. Ok. Esto es lo que yo os decía. Los valles y las colinas dificultan el transporte de troncos. Una forma práctica de transportarlos es la torre de maderero con tirolinas. Bum, pim. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Muy bien. Cabrestante. Esto es para llevarnos los troncos. Contenedor de envío, chaval. Gua, es que hay un montón de movidas nuevas aquí, ¿eh? Vale, lo que podemos hacer ahora es ir a visitar lo de la montaña rusa para saber exactamente, bueno, y los diferentes sitios. Esto, una pregunta. ¿Lo puedo visitar rollo así, tal cual? Efectivamente. ¡Dios mío! Vigas de madera 6.000 litros. Tablas 4.000. Madre mía, todo lo que tenemos que mandar aquí para hacer esto, ¿eh? Claro, esto se descarga aquí y lo tenemos, ¿no? Montaña rusa. Vale. Aquí se construye una montaña rusa por la cara. O sea, porque les ha parecido bien meter una montaña rusa. Y aquí, ¿dónde está lo del barco que lo he visto antes? Astillero, astillero, montaña rusa. Vale, soy ciego, ¿eh? Aquí, astillero. ¿Esto no lo puedo visitar esto? No, no me deja visitarlo. ¿Pero puedo meterme aquí? Tampoco. ¿Por qué no me deja visitar esto? A ver. Y lo hago así. Tampoco me deja, ¿eh? O sea, no me deja hacer viajes rápidos. Si lo acabo de hacer, ¿no? O sea, me acabo de hacer un viaje rápido aquí y ahora no me deja. No. Ah, vale, vale. Perdonad, perdona. Soy tonto. Ahora sí. Vale, aquí es lo mismo, ¿eh? ¿Quieres comprar el edificio del astillero? No, no quiero comprarlo. Pero aquí hay que traer tablas, tablas largas, vicas de madera y metal. Vale. La montaña rusa está atrás. Vale. Entonces, para producir las movidas estas es en la vieja serrería, ¿verdad? Efectivamente. ¡Guau, qué guapo! Tío, qué guapo. Vale. Entonces, esto lo tiramos aquí. Se supone que se tienen que tirar los troncos aquí, ¿no? Claro. Esto lo tiramos aquí. El tronco vendrá por aquí. Se subirá. Y esto ya para arriba. Y hasta luego, ¿no? Esto para arriba y hasta luego. Y ahí ya empieza la producción de toda la movida. Vale. ¿Qué me genera la vieja serrería? Me genera tablas, se ha dicho, ¿verdad? Si son de menos de 1,50, genera lo que vendría siendo virutas. Esto es para comprarlo, supongo, ¿no? No. Aquí no me deja hacer absolutamente nada. Vale. Los troncos suben aquí. Se meten por aquí. Van para arriba. Y aquí. Raca, 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 raca. Se cortan. Y saldrá por el otro lado. Me recuerda un poco al Han Showdown esto, ¿eh? Vale. Esto la serrería por dentro. Los troncos saldrán aquí, ¿no? Claro. Esto... Esto... Está bien saberlo para no ir muy perdido, ¿eh? Aquí me salen los troncos. Y estos troncos supongo que se formarán con tablas largas. Las tablas largas yo creo que es un poco la base de toda la nueva expansión, ¿no? Porque tenemos el pozo de la mina que ya hemos ido. La granja rural. Que esto no sé exactamente qué es. Ah, para descargar. Claro, estos serán puntos de venta. Ok. Vale. Creo que más o menos lo tengo todo claro, ¿eh? Aquí en la estación de bomberos también. También les tenemos que dejar... ¡Qué bonito es el pueblo, tío! ¡Qué bonito es el pueblo, eh! Vale. Y por aquí pues tenemos fábrica de muebles, un inside café, tornero de madera, fábrica de accesorios para mascotas. Claro, aquí es toda la movida esta de los pajarillos y tal. Vale. Bien, entonces, para generar nosotros, para cortar árboles, tendría que comprar un campo con la de Dios de árboles, ¿verdad? Porque no puedo yo ir a cualquier campo y cortar árboles por la cara. Un buen campo sería este. ¿Por qué? Pero claro, el problema es con cualquier árbol... Se cuella gigante, chaval. Con cualquier árbol puedo yo generar tablas largas. Eso yo creo que lo probaremos el próximo día. Claro. El problema es que yo, para generar cositas del tema de lo que vendría siendo la serrería, virutas, madera, necesitamos toda la movida esta, ¿no? Vale, pues aquí es donde entráis vosotros, yo creo que un poco en juego, ¿eh? Necesitamos un poco de ayuda para saber qué es lo que tenemos que comprar. Máquinas para árboles. Aquí estaría todo, ¿eh? Lo que sí que no veo es la movida esta de transporte. Qué bonitas estas máquinas, tíos. ¡Guau! Lo que hay aquí metido, tú. Estas son las máquinas nuevas que han metido de Volvo, ¿eh? Vale. Contenedores. Esto es para llevar movidas y tal. Equipo forestal. Vale, aquí. Esto es lo que la torre de maderero, ¿eh? Esto se engancha a un tractor y se suben y se bajan todas las movidas, ¿no? Planta nuevos árboles. Vale. Pues yo creo que como primer vistazo no está nada mal. Se presenta aquí una expansión bastante interesante que lo vamos a gozar. Bastante guay. Y nada, el próximo día empezamos a generar tablas de madera. Si me podéis indicar un poco más o menos por dónde ir, porque sé que hay bastante gente aquí que es experta en el tema del Farming Simulator, pues os lo voy a agradecer. Ojalá me salga también un contrato de lo de reventar piedras, que también es nuevo, pero de momento no me ha salido nada. Así que esperaremos al próximo día. Lo que sí que voy a hacer también es guardar, porque si no la vamos a liar, ¿eh? Guardar partida. Chavales, estamos de nuevo en Farming Simulator 2022. El primer vídeo sería un poco modo review, un poco primer vistazo a la expansión. Me gusta hacerlo así y el siguiente ya será meterse a tope con el cortar árboles y todas las movidas. Si os ha gustado y queréis ver más Farming Simulator, like, suscripción, activad la campanita, os mando un besito. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!